Mi amigo el corazón, que compañero fiel, es mi alegría de noche y día, yo sin él que sería. A veces uno no debe confiarse, de todo aquel que dice ser amigo, lo digo por algo que a mí me sucedió. Yo me encontraba con la que más quiero, planeaba cosas para un buen futuro, pues solamente hablábamos de nuestro amor. Ella gritaba con amor, que me amaba y que me quería, y yo le dije con temor, no hables duro, vida mía. En ese instante salió, un amigo, que decía, los escuché hablando a los dos, que me pueden confiar toda la vida. Pero yo nunca le creí, porque en su ser siempre ha existido la traición, puedo jurar que un día lo oí, diciendo cosas sin motivo y sin razón. Entonces fue cuando aprendí, que amigo solo hay uno y ese corazón, amigo solo hay uno y se llama corazón, le dicen corazón. De eso yo, de eso yo, de eso yo estoy seguro, así he vivido yo, así he crecido yo. Hay nadie puede verlo, y mucho menos sentirlo, como lo siento yo. Es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, es fácil conocerlo, él habla con sus latidos y se llama corazón, son, 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 son. Amigo solo hay uno, se llama corazón, le dicen corazón. De eso yo estoy seguro, así he vivido yo, así he crecido yo. Música Escuchen bien Eran bonitas nuestras relaciones, todo era bello, sin complicaciones, una pareja que se amaba con pasión. Son tan reales los presentimientos, y de eso yo tengo conocimiento, así es mi vida, así es mi mundo, así soy yo. Música Aquel que nos escuchó, conversando un cierto día, no sabe nada del amor, solo conoce la hipocresía. Música 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 Amigo solo hay uno, amigos Amigo solo hay uno y se llama corazón, le dicen corazón. Música 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 Música